Las cifras de la minería en Oaxaca son, por decirlo de alguna manera, excepcionales. Genera cada año ganancias por 56 mil millones de pesos, según datos del Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2022, edición 2023, una cifra estrafalaria tomando en cuenta que el Producto Interno Bruto de la entidad en ese año fue de 416 mil millones de pesos. Oaxaca ocupa los lugares quinto y sexto por producción de plata y oro respectivamente, con minas referentes como la de San Pedro Totolapan y San Jerónimo Taviche. Además, cuenta con 286 concesiones mineras activas en una superficie de 3.115 kilómetros cuadrados, territorio similar al tamaño de la región de la Cañada Oaxaqueña. Sin embargo, ¿esta riqueza ayuda a la economía de los oaxaqueños? Lamentablemente la respuesta es no, y para poner un ejemplo, la minería solo genera 11 mil empleos, con un promedio diario de salario de 600 pesos. La distribución de beneficios derivados de la actividad es sumamente inequitativa e injusta, ya que son los dueños de estos corporativos nacionales y extranjeros que se quedan con la mayor cantidad de ganancias de recursos que se extraen de territorios comunales y ejidales y que reciben una ínfima cantidad de la riqueza socialmente generada. Sentencia del estudio, minería en Oaxaca, historia de despojo, destrucción ambiental y violencia.